Estambul es la ciudad más grande de Turquía y está dividida en dos continentes, el europeo y el asiático, y también tiene aeropuertos en cada uno de ellos. Un dato para los argentinos es que no necesitan visa para entrar a este país. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy acompáñenme a descubrir un par de cosas que me hubieran gustado saber antes de viajar a Estambul y a Turquía. Turquía es un país muy seguro, incluso para las mujeres que viajan solas. Pero obviamente hay que tener ciertas precauciones cuando vamos a sitios muy concurridos o a los lugares turísticos. Pero otra cosa a tener en cuenta es que los turcos son conocidos por su gran hospitalidad. Así que si les ofrecen, por ejemplo, una taza de té o un obsequio, no duden en recibirlo porque forma parte de su cultura. Gracias. La moneda oficial es la lira turca, pero eviten cambiar dinero en el aeropuerto porque el tipo de cambio es muy favorable. Lo que yo personalmente recomiendo es cambiar, obviamente, lo mínimo indispensable para el transporte hacia sus hospedajes. Pero el lugar donde recomiendo cambiar, que es el mejor tipo de cambio, es en el Gran Bazaar. Pero ojo, ahora, el Gran Bazaar es el mejor lugar donde encontrarán el mejor tipo de cambio. Pero no es un lugar que yo recomiendo para comprar recuerdos o souvenirs. Ya que este sitio se encarga de vender muchas facilidades de las grandes marcas. Pero todos los souvenirs que encuentren tendrán un precio muy elevado, ya que es un lugar muy turístico. El lugar que yo recomiendo para comprar souvenirs o recuerdos es Eminono. Uy, cuando se trata de comida turca, acá entramos en un mundo aparte. La gastronomía de Turquía, la verdad, es fascinante y es tan variada que es muy difícil decidirse a dónde comer y qué comer. Pero un consejo que yo les doy es tratar de alejarse un par de cuadras hacia las afueras de los sitios más turísticos por donde estén circulando, ya que allí encontrarán precios más económicos e inclusive encontrarán sitios más locales para comer deliciosos platillos turcos. ¿Qué les recomiendo probar? La verdad, no sé por dónde empezar. Obviamente tienen que probar el kebab y la baklava. Pero en este video les muestro la cantidad de cosas que hay que inclusive no alcanzo a mostrar. La verdad, la gastronomía turca es deliciosa. A ver, en Turquía pueden vestirse realmente como prefieran, pero a la hora de entrar a una mezquita deben interpretar las normas de vestimenta. Para entrar a una mezquita uno debe descalzarse, tanto hombres como mujeres. Deben tener los hombros cubiertos y las piernas. Y en el caso de las mujeres deben llevar un pañuelo para cubrirse la cabeza y el pelo. No se preocupen que si no tienen la ropa, la vestimenta adecuada, en las mezquitas le proporcionarán vestimenta para entrar correctamente. Por cierto, no se puede ingresar a ellas durante el llamado a la oración y un dato para tener en cuenta es que el viernes es el día más importante para los musulmanes. Por lo que ese día las mezquitas estarán mucho más concurridas, así que en lo posible hay que tratar de evitar entrar ese día. El tráfico. El tráfico en Estambul sobre todo puede ser muy caótico, especialmente porque hay pocos semáforos y la ciudad es desconocida por su intensa actividad. Sin embargo, si necesitan orientación no duden en pedir ayuda a los locales porque son muy amables. Tema taxis. Traten de no tomar taxis regulares para evitar posibles estafas. Usen Uber o eTaxi para solicitar taxis. En el caso de que desean tomar un taxi regular en la calle, traten de acordar primero el precio con el conductor y por favor, especificen la que les cobre en Lidas Turcas. Ahora, el transporte público en Estambul funciona muy bien y es una manera económica para moverse por la ciudad. Para ello necesitan la Estambul Card, que pueden comprarla en las máquinas distribuidoras, tanto en efectivo o con tarjeta. Eviten comprar el Estambul Card en tiendas, ya que a menudo le inflen el precio hasta casi 5 veces más. Turquía es reconocida a nivel mundial como uno de los mejores destinos para realizarse operaciones estéticas y, sobre todo, trasplante capilar. Turquía es conocida por su calidad médica, sus clínicas especializadas y sus precios competitivos, lo que la convierte en un lugar ideal para llevar a cabo este procedimiento. Turquía es conocida por su calidad médica, sus clínicas especializadas y sus precios competitivos, pueden permanecerse al menos dos noches en breme. El despegue de los globos aerostáticos depende muchísimo del clima, así que es mejor contar con un margen de tiempo. Además, reserven la excursión en el lugar, ya que los precios varían entre las empresas y podrán negociar y regatear. Por otro lado, si prefieren el mar o quieren conocer el mar, tenemos la Ribera Turca. Esta maravillosa región se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el mar Egeo. Entre las ciudades más populares se encuentran Antalya, Marmaris, Kash y mis favoritas Bodrum y Fethiye. Si planean visitar esta región, tengan en cuenta que julio y agosto son los meses más calurosos y también son los más turísticos, así que los precios son mucho más elevados. Para moverse entre ciudades, las aerolíneas low cost o de bajo costo son una excelente opción, pero también hay autobuses nocturnos que cuentan con wifi, pantallas, enchufes y ofrecen bebidas y snacks durante todo el proyecto. Espero que estos datos que les acabo de brindar les sirvan para planificar mejor su visita a Estambul y a Turquía. Si les gustó el video no se olviden de suscribirse, dejarme algún comentario y un like en el video porque ayuda muchísimo al crecimiento de mi canal. Nos vemos la próxima. ¡Brujirus!